El Poder Ejecutivo dispuso a la apertura de consulados de la República Dominicana en la ciudad de Shanghái y Hong Kong, ambas en China Popular. La disposición está contenida en el decreto 248-19, a través del cual también se designa a Rosa Julia Rodríguez Tavares como consul general en Shanghái y a Mirna Josefina Pichardo Escoto en el nuevo consulado en Hong Kong. En el caso de Rodríguez Taveras, se ha desempeñado como subdirectora de pasaportes y Mirna Pichardo es comunicadora y fue esposa del periodista César Medina. ¡Gracias!